Esta tarde en el centro de Punta Arenas, poco más de 100 mujeres marcharon en contra de lo que resolvió el juez Federico Gutiérrez del Juzgado de Garantía de Temuco, tras la audiencia de formalización en contra de Martín Pradenas. Según se conoció en la audiencia pública, el imputado Pradenas quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y provisión de acercarse a las víctimas, quien es investigado por delitos sexuales cometidos contra cinco mujeres, entre ellas la presunta violación de Antonia Barra, joven que se suicidó en 2019 en la capital de la Araucanía. Así lo dio a conocer la mañana de este miércoles el juez Federico Gutiérrez del Juzgado de Garantía de Temuco, tras rechazar la prisión preventiva. Recordando que previamente en la audiencia de formalización de cargos, Pradenas fue sobreseído de dos causas por prescripción correspondiente a hechos acontecidos en 2010 y 2014, cuando las víctimas tenían 16 y 19 años. La marcha se trasladó por calle Borias en dirección al norte, luego se instaló por breves minutos en el frontis del Servicio Nacional de la Mujer. Posteriormente, retornaron al centro de Punta Arenas para seguir manifestándose.